¡Suscríbete! 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 de derecho democrático. Entonces, desde la restauración independencia, la existencia en cada zona, antes, en el momento en la ocupación, había actividades jornalísticas, y en el momento en la restauración, y en cada zona actúa en el mundo de la comunicación social y actividades jornalísticas y en el momento en la de la investigación con el código ético jornalístico y la conocencia del código de ontología en la profesión. El Consejo de la Imprensa se establece en el 2015 y en el 2016 continúa a discutir con el código ético jornalístico y el Congreso Nacional antes de 2013, en el octubre, y en el año 13 de mayo, de 2017, el Consejo de la Imprensa conseguía hacer el reglamento por el reglamento número 1 con el código ético jornalístico. Y también, se ha hecho en la elaboración de la producción del Congreso Nacional del código ético, después de la elaboración del Consejo de la Imprensa establece, y en el 2017, se ha hecho en el código de la educación también. Y la formación básica nos ha hecho en el nivel de la enseñanza superior y en el nivel de la comunicación social, docentes, y en el año 13 de mayo, y se espera que el código ético jornalístico se ha hecho un conjunto de la información de la información que se ha hecho en el nivel de la información y de la comunidad de media para ver la otra cuando se hace que el código de la que implemente el terreno y de la control de la producción de noticias y de la luna, y de la control de los carácter físico de los jornalistas y de la media y de la producción de la luna en el jornal se hable que los carácter de la implementación y de los docentes que tienen que diferenciar la capacidad de entender que los carácter de los códigos y de la idea de los consejeros de la empresa se hable que los carácter de los carácter de los carácter y de la tecnología se continúa a los carácter de los carácter pero si es que los carácter de los carácter de los carácter de los carácteres y han fatto sensibilización para asuntos, ¿no? Pero también practicamos durante el año que concorre con la verdad. Siempre es el número uno de las ideas, con la libertad de imprensa. Pero también la realidad es que si comparamos al inicio del año 2000, pero también hay sentimientos sensibles para el aspecto de la actividad jornalística. Pero también la verdad es que la libertad de imprensa siempre tiene el número uno de las ideas. Entonces, la libertad de imprensa se abrió el control de la actividad. Entonces, lo que nos enseñó a la medicamentos de la actividad. De aceptar los médicos de la actividad, la libertad de imprensa y a través de los médicos de la actividad. Entonces, nosotros nos enseñó a la libertad de imprensa, y la libertad de imprensa yastián la actividad jornalística, y… Pero esto se hace el proceso de sanción administrativa. Si lo que está haciendo la sanción, lo que tiene que hacer es hacer la ley de comunicación social. ¿Cuál es el Consejo de la imprensa? ¿Es desafortunadamente que los jornalistas se enfrentan después de la impriminação? Primero, hay que hacer, por ejemplo, esta manera, hay que hacer la información. En este tema, hay que hacer la imprensa, que hay que hacer la imprensa. De esta manera, hay que hacer la imprensa. Segundo, por ejemplo, la publicación de la imprensa es respetada la dignidad. Por ejemplo, hay que hacer la imprensa, que hay que hacer la imprensa, que hay que hacer la vida, hay que hacer la imprensa y proteger la imprensa. Ahí hay que hacer la imprensa y proteger la imprensa. El resto, por ejemplo, cuando va... ¿Ejemplo concreto, ancien? Esta hará, por ejemplo, el debate de la sous-tapónica. Cuando va a la sous-tapónica. Y esta, y esta, y esta, y esta comunidad de medias, esta es crítica, por ejemplo, la sociedad civil, los gobernos, los parlamentos. También, desde la publicación, la equilibrio entre víctimas, o entre suspeitos y adotan cuando el medio de la rueda competen malo a toda la publicación cuando va a su tener interés racista o interés racista cuando va a su antes de continuar y trabajar jornalistas representantes de jornalistas o si estén en línea si no le menciona durante la práctica del servicio de jornalismo en el terreno solo fontes y recuegos de información si la pesquisa va a dar a toda la publicación cari que toda la voz si no le menciona durante diluvanse a este la información que publica el canal si la estén no le cumprimenta la reunión la regla si la negra ok, gracias gracias durante la cobertura la emergencia continúa la cobertura más que ya tiempo no es más difícil la jornalista continúa la cobertura hoy se buca información va a dar a toda la república la o sea cariquidamos también se estudian la regra y está ya la cara que reafirma si le falo cuando va a caso topo ronis nevema que ahora darán viral tebbes y a sociedad de timor niña y redone tendencia vaya violación vaya reglas o código de ontología niña y a caso de no ni la cara que te dian cata violación de la jornalista será ralo ahora no y el código de de ontología y no número 2 y tenemos que tenemos entre diferencia entre noticia y opinión de la barra de la barra que punto segundo y y y la tendencia hay tendencia la os den roto roto y tendencia y tiene malo jornalista si en poco a to foca vaya caso específico en ese caso top ponis si la os den cat la consigue halor diferenciação entre noticia no opinión más y la barra y si no producto de noticia de marquilla y taré en esa fal opinión barra la opinión más barra tan basada tamba y aparte de noticia de bema día noticia de bema ten que balanza en esa hoja colega jornalista en UCSD LDN ten que balanza en ahora dala barra tendencia audien tendencia baía opinión et tamba say tamba dala barra noticia ser en bema for say it la consigue barra naranja barra uso o uso buca información de bema que ya balanza dunia entre vítima nomás ser la may betamba dita de encada que zar ou dunia deadline de bema que ya entao ato ou acar a todo de en halo bombástico bahía caso refer entao it atun de afinal das contas idén é belem os po impacto bah buat tidak emabolo deangkat fake news ou informasão falsa na bema que lolos la bela nese lolos it tem que informasão de ato asa media it tem que cross check fila fila e mosa tim se id pelé deangkat ian abai editi editor sira tem que re rod diak antes de halo publicação então se kata ya regras kodiko jurnalista nene ya jurnalista balomos la cumpriu na regra sira kari kiran sané han sa o en te explica sa de moca acontece ba futuro liberar imprensa nene dala 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 dita jornalista sira maka asai noticia ruma cia confirmação ba fontes ir nbe makiha e começa it beledian kata belé la os ba media ototo la os ba media ototo may be media nbe m media sira nbe b a sae noticia sira nbe maka m bolo dankatak bombasti c c halo 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 confirmação baia fontes ir hot hot nene ite belé hamusu ou hamihis fiar russi público baia ite mediar asik eh com esona em a questiona dankatak a media nene ou media a ou media b ite lemos ane sande tamba seda tamba sire nene sire nene publica sire halone dala barak la sorin balode dala baro dala balo sorin balo sire lah re entao iene ba konfian sire 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 y la noticia, y la opinión, y las confirmaciones de las fuentes. ¿Cuál es la cobertura? Después de la publicación, ¿cuál es la edición? 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 Jornalista de NB, acá, de la barra que ha mostrado la opinión y el contexto de la noticia. La primera pregunta es el proceso. 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 El proceso. El proceso. La primera pregunta es el proceso. El proceso. La primera pregunta es el proceso. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias . Gracias. Gracias. Gracias.